Error fatal, se me puso peor el ojo. Maderick González recientemente compartió su experiencia con problemas de salud relacionados con tratamientos estéticos que se sometió. Según su relato, después de someterse a un drenaje limpático en el rostro, experimentó una hinchazón en el ojo derecho que le hacía sentir como si pareciera el jorobado de Notre Dame. A mí lo que tal vez me está pasando, me está obstruyendo o está haciendo que mi cuerpo tenga esta reacción. Esa alguna cosa que me hice hace mucho tiempo. La cosa empezó más grave cuando a mí me empiezan a decir es que es complicado igual. Aunque los drenajes limpáticos son procedimientos recomendados para mover los líquidos en el organismo y liberar toxinas, Maderick mencionó que había tenido complicaciones debido a un procedimiento estético anterior que se había realizado. Te vamos a hacer una fucking hidratación. Bueno, pues la pincha hidratación me tapó algún ducto, me está haciendo una reacción alérgica. Un cirujano le advirtió que podría haber quedado ciega o enfrentado consecuencias más graves. Me han hecho radiografías, me han hecho resonancia magnética, muchas cosas. Y es una inseguridad, obviamente. Los efectos negativos de este tratamiento la han llevado a sentir inseguridad y a recibir comentarios negativos en sus redes sociales. Ha experimentado molestias y temores de asistir a eventos debido a la reacción en su rostro. Maderick admitió que había abusado del ácido hialurónico, lo que provocó una transformación exagerada en su cara. Ha buscado, además, opciones que le han presentado son complicadas. Abrir el ojo o someterse a un tratamiento prolongado. No ayudan absolutamente para nada. O sea, esos comentarios solo hicieron que me sintiera obviamente peor. Si ya me siento mal, porque es la cara. O sea, es el ojo, se me ve todo el tiempo. A lo largo de su carrera, Maderick ha admitido haberse sometido a diversas cirugías y procedimientos estéticos. Incluyendo pichectomía, inyecciones de ácido hialurónico en la cara, inyección de polímeros en los glúteos, aumento de senos y liposucción. De verdad no se hagan pendejadas. De verdad no se hagan tonterías. O sea, esto es algo que le pudo haber pasado a cualquiera. Pero está horrible. O sea, me siento muy, muy, muy mal. Esto fue a raíz de que a mí en Colombia me dijeron que vamos a hacer una hidratación. Yo ya estaba total y completamente en contra del ácido hialurónico. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero yo exageré. Y hubo un momento en mi vida hace años que me súper transformé. Este caso destaca los riesgos asociados con procedimientos estéticos y cómo es importante buscar la opinión de profesionales médicos calificados antes de someterse a tratamientos cosméticos. Así como comprender los posibles efectos secundarios y complicaciones. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Alejandra Guzmán le envía indirecta a Paulina Rubio por cantar con playback. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!